...desapenando, altísimo silencio de razones y el miedo va agoteando de los calientes antes que los odores y que la sangre ...desapenando, altísimo silencio de razones ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo Gloria, no hay heroísmo y de abrazar un beso al mundo y nada más El mal de polio capital de los infiernos ...desapenando, altísimo silencio de razones ...se filtra el alma ...estos de quien al instante deshicieron ...niños que pasen hambre ...se irán por el alma ...los hijos y netes se han aprendido ...con la distancia especial en otros disensos ...con sensación de no salir ...los míos ...cabalgan sobre nuestro Señor Después será ...no es mi ciudad ...no es mi ciudad ...no puedo serán ...no son mis animales Somos la misma humanidad Todos frente al mismo acertivo Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mío Que le da el sueño y el sol Y a darle un beso al mundo y nada más ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Que sepa a mí como a mí mismo Venía a darle un beso al mundo Y nada más, nada más Gracias por ver el video